Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Ojalá que muy bien, yo estoy aquí una vez más desde el volante y en un embotellamiento bastante emocionante ya que cerraron aquí un paso desnivel, no sé ni por qué pero mientras pues les quiero platicar acerca de una noticia que vi hoy y no son buenas noticias en general para la industria y menos para compas, y no hablo de amigos sino de la planta compas que tienen y están en conjunto con Daimler en Aguascalientes porque Daimler acaba de anunciar que va a dejar de producir el clase A en esa planta y pues tiene varias implicaciones y si les late pues platicamos de eso mientras salimos de este cochinero, ¡va! ¡Acompáñense! Pues les comentaba que Daimler acaba de anunciar que va a dejar de fabricar el clase A en la planta compas de Aguascalientes que tiene en conjunto, en asociación con Nissan primero, ¿qué es compas? bueno, compas es una planta de producción de automóviles que básicamente es una expansión de la planta de Nissan en Aguascalientes pero es una planta digamos separada por una reja donde se fabrican modelos de Daimler, de Mercedes como el clase A todavía y también Daimler fabrica ahí su hatchback en tacones crossover o como le quieran llamar este GLB entonces fabrica Daimler esos dos modelos también Infinity produce ahí creo que QX50 y Q30 no estoy de QX30, no me acuerdo pero bueno, esos productos se fabrican ahí con algunas piezas compartidas obviamente pero no vamos a meternos en esos temas ahorita el problema es que Daimler anuncia que deja de fabricar clase A para Norteamérica en esa planta y aunque no lo dice, también está implícito el que básicamente el clase A sale del mercado en Norteamérica en los Estados Unidos se vende clase A y aquí en Norteamérica también se vende el GLA son autos demasiado parecidos miren que porquería pero bueno son autos demasiado parecidos físicamente en cuanto a manejo en cuanto a todo y son dos autos que no caben en el mercado juntos primero por culpa de todas las señoras con copete o con barba pero de culpa de todas las señoras que ya no quieren sedanes que ya no quieren copés que ahora quieren camionetas aunque sean hatchback en tacones pero este tema ya lo he machacado mucho en segundo lugar insisto son muy parecidos y en el mercado norteamericano pues prácticamente el clase A no se ha estado vendiendo ahora ¿por qué digo que sale del mercado clase A en Norteamérica? porque para Daimler es inviable producirlo en Alemania en Europa y exportarlo hacia los Estados Unidos y más ahora con las tarifas que Mr. Trump está queriendo poner que si pone, que si no pone etcétera es mucha incertidumbre como para tratar de mantener un vehículo en el mercado vehículo que casi no se vende entonces pues bueno ahí es una víctima más de las camionetas o hatchback en tacones o como le quieran ver ¿sí? pero tiene implicaciones más allá de eso porque esta planta tenía un plan para 2020 96 mil vehículos GLB ¿sí? antes de la pandemia ese era el plan a inicios de año pero con la pandemia se prevé que se fabriquen muchísimos menos cerca de la mitad inclusive imaginen ustedes que tienen una planta con una capacidad de producción de 230 mil vehículos es una planta muy cara de mantener ¿sí? por el tamaño por la capacidad y en todo el año pasado solo fabricaron 90 mil 40% es muchísimo dinero el que se deja de ganar que para efectos de la empresa es dinero que se pierde entonces están perdiendo muchísimo dinero ahí ¿qué va a pasar? ¿sí? y la tiene difícil Daimler pero sobre todo Nissan con Infinity porque para Daimler Daimler tiene Daimler tiene el camino facilito porque Daimler puede elegir decir ¿saben qué? me salgo ahí va su sociedad y ahí está su planta chido pero digo no es tan fácil obviamente hay indemnizaciones que pagar hay un contrato que cumplir etcétera y incumplirlo cuesta pero aún así puede llegar a ser menos caro que simplemente este mantenerte ahí produciendo poquito y a ver qué vendes y a ver qué haces entonces está difícil la situación para Nissan y para Daimler pero repito para Nissan aún más porque si en general Nissan es una empresa con problemas financieros a nivel mundial no estoy diciendo que esté cerca de quebrar ni nada por el estilo como salió en muchos lados que los opinólogos decían no es que ya va a quebrar y algunos portales noticiosos este salieron diciendo eso no está cerca de quebrar pero si tiene problemas financieros muy graves el mercado de Norteamérica para Nissan se sigue encogiendo y en México que era su bastión pues también se siguen cogiendo entonces insisto es una situación difícil la que tiene la planta de compas pero pero más allá de la planta de compas es todo el complejo de Nissan en Aguascalientes porque deja de recibir ese dinero y deja de producir esos vehículos o esas deja de tener esas ventas que aunque sean poquitas no son nada despreciables de parte de Daimler noventa y tantas mil unidades al año este es difícil entonces la situación no está bien en la industria en general pero hablando de este tema en específico la planta de compas en Aguascalientes tiene problemas tanto por las bajas ventas de Daimler la decisión de dejar de producir clase A ahí y obviamente también este Infiniti no está veniendo así que ustedes digan wow que bien no este entonces pues vamos a ver que pasa y es muy complicada la situación de la manufactura muchas personas que no están metidas en la industria pueden pensar que es fácil simplemente decir pues lo dejo de producir y lo produzco acá o ahora lo voy a producir allá pero no cuesta muchísimo dinero el mover la producción de un lado a otro cuesta muchísimo dinero el empezar la producción en un lado donde no se hacía el instalar máquinas nuevas el entrenar operadores los servicios auxiliares o adicionales que se deben de tener etcétera etcétera es carísimo si entonces y es es lo que está pasando ahorita hay muchísimas plantas tanto en las armadoras como en la proveeduría con capacidad ociosa gracias a la pandemia por un lado gracias a las bajas ventas que ya venían cayendo desde antes de la pandemia este por otro entonces esta es una una muestra nada más si la planta de compás es una muestra es un es un termómetro pequeño de lo que pudiera venirse en algunos años no en algunos años en algunos meses si la industria automotriz no se recupera de una manera más o menos rápida entonces pues vamos a ver que pasa mientras seguimos atentos a las noticias de todas las armadoras de todas las plantas y de todos los proveedores que no le están pasando nada 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 bien pero bueno terminamos de divagar un rato salimos del embotellamiento y ojalá que les haya gustado este video si les gustó se entretuvieron un rato etc pues apliquen la fórmula del INGE la fórmula del INGE ¿cuál es? darle like al video suscribirse al canal activar las notificaciones ahí en la campanita para que estén atentos a los próximos videos y también compártanlo con sus amigos en sus redes sociales por Whatsapp Telegram les puede gustar la información se pueden entretener les puede servir inclusive ojalá mientras me despido amigas y amigos hasta luego que estén muy bien Chau Chau